¡Paga el saúl! ¿Sabe que se vea bonito? ¿Sabe? ¿Sabe? ¡Algíndale el saúl! Paña, 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 paña ¡Y el famoso! ¡Seguerequepa! ¡Seguerequepa! ¡Escúchalo, Wendy! ¡Con todo cariño! ¡O malditos rojas! ¡Y cabezas ya! ¡Y la hicieron! ¡Algíndale el saúl! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para los ricos de Tlaxcala! ¡Y el vino con tu sora! ¡En cómo nos vengan por mí! ¡El llorón! ¡El famoso Cisela! ¡Rapero! ¡El chaperro! ¡Para la mañana! ¡Ay, la mañana! ¡El tr amagincaré! ¡Fa Nazca! ¡A la mañana! ¡El 76, papa! ¡Para los ricos de Tlaxcala! ¡Nacional! ¡Se vas a retirar! ¡Inhal surv motorcamos! ¡Y laướ倒 cincénece! ¡Porque no tendremos! ¡Escúch много submussen! ¡Fa Sw Uma Rost semana! Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera marraquita Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera marraquita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder ¡Yo! ¡Ventalo por verlos! ¡No! ¡Vinconidad! ¡La cora es una joya! ¡Sería su viaje! ¡Porque de todos los amigos se les gusta el presente! ¡No! 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 ¡Va y buscó una volana! ¡La unita de verlo! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania, pania, pania, pano! ¡Pania, pania, pania, pano! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y escúchalo, Güeni! ¡So! ¡No! ¡Qué cien, miren! ¡Vas a comer! Llegó la bella querecida del disco Con el churrito de un pepollo Y un palito más que es En el beca del dulce Porque con tu música tu estilo Tu sabor Has regado a México El corazón lo dice el gato La pampina cortés Amor Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel Bienvenido a San Antonio Porque en el mundo eres tu luna de mí Porque en Belden, el mundo eres tu luna de mí Esa es mucha lanzada Y que viene camino Para mi hermosa Juventus No hay boda, no hay pastel Y mira nada más Si no hay boda, no hay pastel Si quiero un arreglo Que es una probadita y no hay poder Que es una probadita y no hay poder Fuerta, vuelta, 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 vuelta Y luego La probadita Esta noche Para malditos y amacasi Tomas, ya con tu maras Ahorita ni mañana Me vas a convencer Tomas, tu maras O de cruzos, matanatos Santa Cruz, a nuevo mamazo, Charlie Y DJ Gatolín T.A.O.k.o.k.p.L.A.O Hola, ahora ya me vas a concibir Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque eres una luna de miel Si no hay boda no hay pastel no hay rachita Si no hay boda no hay pastel no quiero una rajita No quieres una probadita y yo no me va a poder No quieres una probadita y yo no me va a poder Primero, me llevas al altar Luego, escucha los viejitos más que ves La china losada Toma, ya poco, nana Y ahorita, nana, me vas a comer Toma, el famoso, chavo, bata Y todos sus amores Van de todos Sabado Para Cubano Y todos los matos, toma Llegaron todos los morochos Los malditos niños de Alba Para el punto Chaparro y Chato Para las perro venidas, para Cochipa Para gallinas, comendoras Y para la sostenera Lorena Y la beba Esa noche Impresionante, Omar Rojas Omar Rojas, simplemente Impresionante Ay, caramba Después de que estábamos bien rocos del día de ayer Unas cuantas inyecciones Y mira, ya estamos como nuevos Para la pequeña natia hermosa, Mimi Para pañales, zona azul, la china losada Pequeños infieles, para el Jaffer Andamos, mandamos un saludo bien especial Para mi compadre, el Jaffer Todos los callejeros del sabor Su precioso Matías Organización Chillones de parte del caballo Para Lupita, chicas del momento Para Joel Álvarez Para la pequeña natia hermosa, Mimi En esta noche Que tiene Sardivón Y bueno, pues la verdad es que tenemos bien poquito tiempo así en esta noche Para Flor y toda la banda de San Miguel Shostla La de lágrimas de amor Y bueno, pues como les decíamos Estamos, bueno, pues bien gustosos y felices También que nos acompañe de nuevo a las andadas ya Miguel, amiga Laura, delato Su amor, 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 Luisito Gracias por todo el apoyo Bienvenidos hoy Para la chica de los alacoy Nos acompaña Diquito Cruz O Marcito Nos estamos viendo pronto Cerecita, Lupita, la hermosa Y las chicas del momento Nos vemos el lunes Cinco de octubre Fania 97 En Ciudad Zerdán Todo confirmado Ya nos vemos Para Jello Briggs Desde Ciudad Neza Y también nos vamos a Veracruz ¿Verdad, Diboy? Para Chiquilín, Sombras, Flory Inseparables de sabor Los consentidos del Excalibur Andan bien borrachotes los del Excalibur De seguro, ¿verdad? Mira mi compadre No, no, no Está en el quinto Bien metido mi compadre El del Excalibur Es más, ni nos hace caso ¿Qué, compadre, qué? ¡Y cabrón!